¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De los últimos 300 metros se trenzan en lucha el número 2, Lady Fighter. Corre con la cabeza de ventaja a su ubicación del número 14, Valerosa Pan, que gana terreno por fuera a la tercera ubicación, que es el número 7, Force Celeste. Las competidores enfrentan los últimos 90 metros, la punta es el 2, Lady Fighter. Medio cuerpo de ventaja sobre el 14, Valerosa Pan, pocos metros, se impone el número 2, Lady Fighter. ¡Cruzaron el disco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!